Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo otro lances al muflón. Un lance de un muflón de 5 estrellas y otro lance a un muflón de 4 estrellas. Pero debo significar que hemos sufrido unos problemas técnicos y no hemos podido grabar completamente el lance del muflón 5 estrellas. Solamente hasta el disparo y cuando íbamos a recogerlo, no sé por qué ha dejado de grabar mientras estaba compartiendo el lance en disco. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos vamos a hacer calabro heladero de los muflones. Vamos andandito despacito, poco a poco. Vamos a mirar con los perigmáticos. No vemos nada. Vamos a avanzar un poquito. Utilizaremos la cámara para ver qué tenemos ahí. Sí, mira, ahí vemos a los muflones. Los tenemos ahí, así que nos vamos a subir un poquito a la carretera para tener mejor ángulo. Estamos escuchando también a los ciervos. Están berreando. Un macho. Subimos despacito, poco a poco. Yo creo que desde la carretera sí vamos a tener mejor ángulo. Seguimos escuchando a los venados. Y a ver qué nos encontramos ahí. O bien muflones o venados, puesto que la brevadera lo comparten y podemos encontrar animales de los dos tipos. Vamos a mirar por aquí. Vamos a ver, no vemos nada. Ahora avanzaremos un poquito, siempre agachados, para que no se nos asusten. Vamos a ir despacito, despacito. Si hubiéramos ido andando, los animales se hubieran asustado. Ya vamos cogiendo la mecánica del juego. Tenemos que acercarnos agachados. Y ahora más sigilosos, con la velocidad mínima. A ver si desde aquí ya tenemos visión. Ahí tenemos los muflones, una hembra. Vamos a ver si tenemos algún muflón más. Una estrella. A ver, un dos estrellas. Muy bien. Vamos a ver, tenemos ahí un cuatro estrellas, un muflón muy bonito. A ver si podemos hacer ese lance. Nos vamos a acercar otro poquito más. Así despacito. Tengo una misión que me quedan dos muflones jóvenes. A ver si también lo consigo. Escuchamos allí. Más animales. Vamos a ver. Otra hembra. Dos estrellas. Un cinco estrellas. Mira, ahí tenemos un cinco estrellas. Tenemos un cinco estrellas. Vamos a olvidarnos de los ciervos que están detrás. Vamos a centrarnos en este cinco estrellas. Nos acercamos. Sería nuestro primer muflón cinco estrellas que cazamos. Vamos a ver. Cogemos el rifle. El 308. Calibramos la distancia y disparamos una vez. Ese animal sale cayendo. Y disparamos otra vez. Yo creo que hemos fallado. La segunda. Pues venga. Vamos a recoger a nuestro animal. Me están pidiendo por disco que comparta la pantalla. Voy a ver si la pueden también compartir. Mientras grabo el vídeo. Vemos que se han ido los animales por ahí. Allí vemos un ciervo a lo lejos. Y bueno, vamos a recoger nuestros cinco estrellas. Seguimos. Vamos andando. Vaya, mira. Se nos ha fastidiado. No nos ha grabado. Bueno, pues ya hemos recogido cinco estrellas. Hemos tenido un problema técnico. Así que lo voy a hacer con las fotos. Vemos aquí. 233 monedas. Y tiene un 92% de genética. Y tenemos 476 puntos. Siento que haya sido así. El problema ha sido por compartir la grabación que ha dejado de grabar. Pero bueno, son cosas que pasan y cuando jugamos en directo suceden estas cosas. Seguimos cazando. Tenemos ahí enfrente a los muflones que han oído antes. Cuando hemos cazado el cinco estrellas. Vamos a mirar. Mira, ahí tenemos el macho cuatro estrellas que estaba junto. Pues también le voy a hacer el lance porque voy a intentar disecarlo a los dos juntos. Cogemos nuestro 308. Apuntamos. Respiramos un poquito y disparamos. Ese animal ya está muerto. Doble pulmón. Pues vamos a marcar la posición y vamos a ir a por él. Es una lástima que antes por compartir con un compañero el lance en Discord. Mientras estaba grabando, pues algo ha salido mal. Y no se ha grabado todo el lance. Pero bueno, en fin. Son cosas que nos ocurren. Y no vamos a hacer más leña del árbol caído. Así que vamos a recoger a nuestro cuatro estrellas. Haremos una foto con él. Creo que la voy a utilizar para la portada del vídeo. Desde luego no está mal el día. Acabamos de empezar prácticamente y tenemos un Mufon cinco estrellas y un Mufon cuatro estrellas. Prácticamente en diez minutos los dos lances. Así que vamos a recoger nuestro animal. Buscamos. Mira, aquí lo tenemos. Madre mía. Un sangrado masivo. Yo creo que eso es un doble pulmón. Bueno, pues vamos a ponernos para la foto. Y utilizaremos, como he dicho, la foto para la portada del vídeo. Le damos a la cámara. Giramos. Vamos a ver. Centramos un poquito. Yo creo que así va a ser suficiente. Sí, esa es la posición. Le damos a la C. Ocultamos. Vamos a ocultar. Y hacemos ya la captura con el F12. Y ahora vamos a ver qué hemos recogido. Tenemos aquí, madre mía, doble pulmón, como hemos visto. Un animal que no tenía mucha genética. Solamente 78. Hemos hecho bien en matarlo. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja. 223 moneditas. Nada, solamente 78. De genética. Y vamos a ver las monedas. Que nos dan a 437 de puntuación. Y ahora os voy a poner el mapa. Para que veáis donde han sido cazados los dos animales. En esta zona de aquí. Y voy a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima. Hasta la próxima.